Atención con esta alerta informativa desde La Victoria, porque la policía y la fiscalía también han llegado hace algunos instantes a la clínica Santa Catalina, donde fue intervenida quirúrgicamente dos veces la muñequita Mil, que se hizo ahí esta lipoescultura que finalmente desencadenó en su muerte. Así que vamos de inmediato, estamos en vivo nuevamente con Romina Caballero, que está siguiendo desde muy temprano toda esta investigación. Romina, seguimos contigo. ¿Cómo estás, Lucho? Bueno, hace unos instantes, hace unos 20 minutos aproximadamente, agentes de la DIRINCRI, de criminalística, también de homicidios, así como personal del Ministerio Público y un fiscal a cargo han ingresado a la clínica Santa Catalina, donde el pasado 27 de marzo la cantante, conocida en el mundo vernacular como Muñequita Mili, fue sometida a dos operaciones. Ellos han ingresado hace unos minutos, pero quien acaba de llegar en estos instantes es la abogada Rosa Bartra, recordemos también ex congresista de Fuerza Popular. Ella tendría un vínculo no solamente de cliente a profesional con el doctor Víctor Barriga Fon, sino que ellos además serían familia. Ella ejerce la defensa legal del doctor. Lo que ha manifestado a su llegada es que el doctor se encuentra aquí en Lima, el lugar donde reside además, y que se va a someter a todas las investigaciones. Entonces, esto le hacíamos la consulta, yo le hacía la consulta justamente porque hace unos momentos, como tú sabes, en el anterior enlace, yo me encontraba en la casa familiar de Muñequita Mili, conversábamos, luego del enlace conversaba con la madre de ella, a quien lógicamente le dejamos nuestras condolencias. Ella nos comentaba de que lo que se rumorea es que ese doctor estaría con un paradero desconocido, que ellos suponen que él se habría fugado del país. Ahora, recordemos que él fue quien interviene quirúrgicamente a la cantante, pero el hermano del doctor, quien es un cirujano bariátrico muy conocido también en el medio, también habría participado de la operación de la cirugía. Ese es un dato que nosotros deberíamos, vamos a confirmar, pero serían ambos médicos hermanos y que además están siendo defendidos por la doctora Rosa. Ambos habrían participado, entonces. Así es. Esa es la información que nosotros tenemos, que el hermano del doctor Víctor Barriga Fon sería quien habría operado por segunda vez a la cantante. Todo en esta clínica, ¿no? Recordemos que ella el 27 de marzo es sometida a una liposucción. Ahora la familia, en conversaciones también con nosotros, nos han comentado de que ella primero se quería someter a una... Bueno, se me fue la palabra, pero... ¿Abdimnoplastía? ¿Abdimnoplastía, no? Ya. Eso, eso exactamente. Pero que luego, con el caso de los días, ella fue convencida de que se haga una liposucción 360, ¿no? Es decir, en todo el cuerpo. Y que, bueno, luego esa operación se complicó. Ellos denuncian una mala praxis. Pero vamos a escuchar lo que nos dijo la doctora Rosa Bartra a su ingreso aquí a la clínica donde se vienen haciendo las diligencias. Mira, Romina, que ese detalle es muy importante, ¿ah? Porque... A ver, vamos a escuchar lo que ha dicho la doctora Bartra. Precisamente por eso, Esti. Yo tengo que informarme. No les puedo responder nada si acabo de llegar como ustedes mismos acaban de ver. Yo todavía ejercé la defensa del doctor. Sí, perdón. Si me dan permiso, para... Acabo de llegar. Yo les ruego que, por favor, me permitan hacer mi trabajo. Necesito hacer mi trabajo y necesito que, por favor, me den el espacio. ¿Me mostrará algún comentario que nos pueda hacer? Es que no puedo hacer ningún comentario, en realidad. Estamos haciendo por un momento bastante... ¿Se encuentra en el Perú? ¿Se encuentra en el Perú? Sí, claro. Él vive acá. ¿Él va a venir acá? Él se somete totalmente al proceso. Lamentamos muchísimo lo que ha pasado. Y por eso mismo es que él va a colaborar absolutamente con todo lo que sea necesario. Como siempre lo ha hecho, además. Por favor, hasta me parece ofensiva la pregunta. No. Lo que dice la familia. Perdón. Bien, Romina, ahí estábamos mostrando precisamente las declaraciones que pusiste a recoger hace algunos minutos, precisamente, de Rosa Bartra, la ex parlamentaria y ahora abogada del doctor Fong. Y, bueno, se diría de los hermanos Fong en este momento, ¿no? De los dos que lo que se está conociendo, está trascendiendo, es que los dos habrían participado de esta intervención. Y ese dato, te estaba comentando, eso último que mencionaste, de que quizás también fue otro procedimiento más al que se le sometió, cobra importancia porque más temprano, en uno de los bloques de salud que tenemos aquí en el programa, entrevisté a una cirujana plástica y cuando le mencioné lo que se estaba hablando del costo que le había costado a la muñequita Mili para hacerse esta intervención que era de 30 mil soles, por lo que se conoce, a ella le parecía un monto bastante alto para este tipo de lipoescultura. Y dijo que quizás podría tratarse después o en ese mismo momento que le hayan realizado otra cosa adicional. Lo dijo así y ahora cobra importancia con eso que tú estás señalando, ¿no? Sí, eso es lo que también recogimos ahora más temprano de la familia y sobre todo la mejor amiga de la cantante que nos comentó que ella solamente quería hacerse ese procedimiento en el abdomen, ¿no? Reducir parte del abdomen, ¿no? Reducir el tejido adiposo, sin embargo, ya en la consulta con el médico y parece que ya una vez en la sala, ¿no? En el quirófano, ella es convencida de realizarse esta lipoescultura 360, ¿no? Que iba a hacer en los brazos, que iba a hacer en la espalda y también en la parte del abdomen. Por eso es que al inicio nos cuenta la mejor amiga que el doctor solamente le iba a cobrar 10 mil soles y ya luego el procedimiento se eleva el costo a 30 mil soles, que es lo que finalmente ella ha pagado por esa operación que le quitó la vida, lamentablemente, ¿no? El doctor en un primer momento, porque nos han mandado una fotografía también, intenta conciliar con la familia luego ya de ocurridos los hechos. Sin embargo, no se llegó a una conciliación, ellos no volvieron a hablar con este médico y ahora, lamentablemente, van a tener que velar el cuerpo de esa mujer de 23 años que deja a un niño de un año o cuatro meses en la orfandad. Te comentaba más temprano que los restos van a ser velados durante esta tarde en instalaciones del Ministerio de Cultura y posteriormente va a ser llevado al Complejo Santa Rosa en la carretera central para luego ser ya darle cristiana sepultura en la ciudad de Juliaca, su ciudad natal. Correcto, Romina. Muchas gracias por esta nueva...